¿Cuál es la intervención más difícil de los últimos tiempos? Pues claro, digo, ¿qué cuento yo ahora, no? Y una cosa que yo aprendí con el tema de la... Hablando de productividad, ¿cómo te llamas tú que me preguntaste antes? ¿Yo? Sí. Jordi García. Jordi García, ¿no? Fijaros, yo lo hablaba ahora con José Miguel Goyiba, o con José Miguel, y estaba... Cuando yo antes preparaba intervenciones o ponencias, pues claro, a lo mejor la preparaba dos semanas antes, dejaba algo pergeñado ya y tal, ¿no? ¿Pero qué pasaba en esas dos semanas hasta que llevas la ponencia? ¿Qué pasaba? ¿No? ¿Sabas? ¿Sabes? Y una vez entonces vi del Club de la Comedia, en el Club de la Comedia de hace años, pues decía, ¿cuánto tiempo tarda en hacer la maleta? Y decía, ¿el tiempo que tengas? Pues ahora sí, si yo tenía dos semanas para hacer una ponencia, le dedicaba dos semanas a hacer una ponencia. Con lo cual era una pérdida de recursos, un rum-rum, ¿no? ¿Qué hago ahora? Por supuesto que era una base de lo que ha de contar realmente, pero la hago el último día, el penúltimo día. Y ese penúltimo día, pues puedo dedicarle la hora que sea, o estar hasta la hora que sea, pero sé que es el último día. Por supuesto tengo pasajeros negativos que me dicen, Alfonso, que es el último día. Como te sale algo mal, pero hasta ahora nunca ha salido nada mal en el sentido de que te puede gustar o no, pero por lo menos sale ahí, ¿no? Pues eso tiene que ver con la productividad, ¿no? Y yo vengo a hablar de productividad de una forma sencilla, de una forma desde la perspectiva de las personas que han mejorado algo cuando trabajo yo con ellos, aunque parezca mentira. De lo que estamos haciendo en la línea de productividad en la Consejería de Empleo, porque si no, voy a decir que el principal responsable de que la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía sea 2.0 o sea colaborativa es el propio Consejero de Empleo. Claro, me diréis, ¿así es fácil? Bueno, es más fácil que cuando el Consejero no es 2.0. Pero es un comienzo y hay que ver cómo trabajamos, ¿no? Pues ahí tenemos a Recio Manolo, más conocido como Manolo Recio, que es el Consejero de Empleo y ese es su blog, ¿no? Entonces ya partimos de esa forma. Pero esa frase del asesor de Obama, de la asesora de Obama, pues a mí me parece fundamental. Nosotros queremos trabajar con las personas. No que estén, sino que ellas sean, no para ellas, sino que ellas sean las que participen. Y nosotros tenemos un Twitter, que en este caso el responsable del Servicio Andaluz de Empleo, que por cierto hoy tienen reuniones sectoriales en Madrid sobre empleo. Están ahí con el Ministro de Trabajo a ver qué sale de ahí, si hay fumata blanca. Pues Rueda Alejandra es la gerente del Servicio Andaluz de Empleo. El Servicio Andaluz de Empleo tiene Twitter, por supuesto, y luego tiene Facebook, ¿no? ¿Qué pasa con el Facebook? Que para nosotros el Facebook y cualquier red social, nosotros planteamos como objetivo que la gente, que las personas, los usuarios, se respondan entre ellos. Se crea una verdadera red. Como digo yo, que no sea el logo verde que responden. Sino que sean los propios ciudadanos los que entre ellos se aporten. De hecho, normalmente, cuando alguien nos critica, imaginaos, pues con la tasa de desempleo que tenemos y los problemas que hay, pues las personas critican. Y no son trolls, son personas que están buscando empleo, que están un poco desesperadas, pero a veces se pasan y critican. Nosotros no respondemos, son otros usuarios los que responden. Dicenme, sí, la cosa está muy mala, pero estas personas que están desarrollando estos servicios, por lo menos están haciendo lo que pueden, ¿no? Bien, pues ese es el comienzo, ¿no? De toda esta historia. Y claro, lo que decía, en la metonimia, todo por la parte, las redes sociales no son importantes. Las redes sociales nos permiten visibilizar. Ahora viene el problema gordo, que es lo que tenemos que enseñar. Porque si tu casa no tiene cosas muy bonitas, tú no quieres invitar a nadie. Si no tienes termomil y no cocinas bien, dices, oye, vámonos, vámonos al restaurante, ya quedamos fuera. Conoceréis a algún soltero de oro, ¿no? Que no cocina e invita a comer fuera. ¿Vale? Bueno, pues, la productividad, en este caso, como hablamos de definir proyectos, la productividad consiste, lo que estamos haciendo nosotros primero, en listar todos los contenidos, todos los proyectos, que no es cosa fácil, y empezar a ver quién va a responder sobre ellos cuando pregunten, que está montando sus contenidos en una wiki o no, y empezando a pensar que es gestor de proyectos. Es verdad que hay aplicaciones, llamamos, institucionales, que son como intranet, pero la intranet que actualmente hay, pues, no eran tan flexibles y es complicada. Bueno, que el reto, evidentemente, es apasionante, ¿no? Pero vamos a hablar de productividad directamente ganando pasta. ¿Qué es para lo que estáis aquí? Bueno, yo no sé para qué estáis aquí. Pero yo suelo empezar pidiendo dinero. Y siguiendo con los tópicos, voy a pedir dinero. Y estoy seguro que una alma caritativa me va a dar 5 euros. Que me han dicho que esto es gratis, ¿eh? Que ya os podía decir, o sea, que, ¿quién me daría 5 euros? Bueno, voy a ponerlo, es que daría para ser condicional, ¿no? Porque no voy a dar nada, a cambio. ¿Quién me da 5 euros? ¿Cristina? Bueno, Cristina está mal porque parece que nos conocemos. No, parece que no, nos conocemos. Pero de esto no habíamos hablado, ¿verdad? No, no. Que quede claro. Bueno, pues Cristina está amable de darme 5 euros, que sabe que no tiene vuelta. Un aplauso para ella, por favor. Además, ha quedado muy bien la zona de Manresa, que es de donde tú eres. Los de Manresa son dadivosos. Que me gusta esa palabra, dadivosos. Bueno, ¿quién quiere estos 5 euros? No, digo en serio, ¿quién los quiere? No, lo digo tan en serio que los voy a regalar a quien los quiera. Vamos a hacerlo de otra forma. ¿Quién no los quiere? Somos papas para levantar los 5 euros. Bueno, cualquier 5 euros, pues para que los quiera. Yo tengo 40 minutos que puedo esperar. Me van a pagar lo mismo. Bueno, hay que negociarlo. 5 euros. ¿Quién los quiere? Espera, espera, espera. ¿Tú vienes también para acá? Ay, qué pena, ha llegado tarde. ¿Cómo te llamas? Jordi John García. Jordi John García. Te voy a hacer una cosa, Jordi. Tú eres el tío más productivo de aquí. Porque aquí, en este mismo momento, con mis 5 euros en la mano, perdón, pues mis 5, no, con sus 5 euros en la mano, había solo una tarea que hacer, que es llevarse 5 euros. Y tú, ¿te la has llevado? ¿No aplauso para ello? ¿Vale? Método GTD, etcétera. No, es que los funcionarios eran 5 euros. ¿Y la que te los ha dado? La que me lo ha dado ya sabrá. Pero ella ha ganado reputación. De hecho, no hemos conocido personalmente hoy, iba a decir físicamente. Pero esencialmente, ella habrá ganado algo. Ella tiene que reflexionarlo, ¿no? La cuestión es que había una tarea, y cuando hablaba de productividad, la productividad consiste en hacer la tarea que tiene previsto. Ya está. Y sobre eso voy a trabajar. Ahora, y voy a hablar del verdadero problema, que es cómo definir la tarea que tienes que prever. Por el método que tú quieras. Pero yo os digo, había 5 euros, y no, y solo ha habido una, yo pensaba que iba a haber mucha más competencia. No, la verdad es que pensaba que no iba a haber competencia. Un evento, cuanto más serio sea, más riguroso, menos movimiento hay, ¿no? Pues esa era la tarea, coger 5 euros. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué no he sido productivo? ¿Os habéis preguntado? Tenemos por ahí un micrófono, tenemos un micrófono, le preguntamos, ah, que están fuera. Eso es poco productivo. Pues le podemos preguntar a alguien, por ejemplo, a alguien de confianza, ¿por qué no te levanta por los 5 euros? Yo por menos de 20, no. Como me gusta que esa sea siempre la respuesta, primera o segunda en todos los eventos. Y yo siempre digo, cuando la primera vez que dijo alguien eso, a la madre yo con un toro chelis, ¿no? El primero que recuerdo que dijo eso, yo es que por 5 euros no me levanto. Y yo siempre digo lo mismo, ¿tenías otra cosa mejor que hacer? ¿Estabas poniendo una foto mía? ¿Estabas poniendo una foto mía? Entonces has hecho muy bien el no levantarme. Y tiene más rendimiento eso, porque, vamos, yo no tengo ego ninguno. Bueno, la cuestión es que en cada momento, y si hablamos de GTD o hablamos de cualquier otro método, en cada momento hay una cosa mejor que hacer. La cuestión es si la sabemos o no la sabemos. Y la que era la actividad, que evidentemente competía, y era mucho mejor que cualquier otra era, llevarse 5 euros a casa. O subir una foto mía. Bueno, esos son los 3 ámbitos, la de la publicidad institucional que a mí me gusta contar. Y tenéis que preguntaros, ¿por qué no he hecho la tarea? Claro, normalmente no he hecho la tarea por aquello de la autoestima, ¿no? Claro, aquí con tanta gente importante me voy a levantar yo a hacer el ridículo. A venir a Andaluz y seguro que 5 horas los retiran. Que los 5 horas son de goma. ¿Vale? Sale un brazo tipo espectro cachas, ¿no? Pero esa es la única pregunta, yo ya me puedo ir. Ya me mandáis el cheque y tal. Pero esa es la pregunta, que todos tenemos que hacernos. ¿Por qué no he hecho lo que tenía que hacer? Con el método, fíjate, que el método ya vendrá después. Pero la pregunta que tenéis que hacer es, ¿por qué no he hecho ahora? ¿Por qué? Uy, te he tirado el nombre por la suela. ¿Por qué no he hecho esa tarea que es la que tenía aquí pendiente? Seguramente porque estamos pendientes de otras cosas, porque nos da vergüenza, porque por fin de ahora nos levantamos, etc. Pues lo decía antes, que esa una de mis frases la compartimos con Miguel, ¿no? Pues eso, yo cuando siempre digo, cuando voy de alumno, de participante, alguna jornada, estoy mucho más nervioso que cuando voy de ponente. Porque cuando voy de participante, el entorno, aquí voy de ponente a un lujo, ¿no? Bueno, te invitan, te he puesto muchas gracias al CERF, ¿no? Te invitan a venir, en fin, es un placer venir en esas condiciones. Pero claro, cuando uno viene de participante, aquí, imaginaos, vosotros me digáis, ¿cuál es el proyecto? Los que están sentados allí en el fondo, ¿no? ¿Qué ganan viniendo aquí? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Cuál es mi objetivo? Porque si no tengo claro el objetivo, la tarea es menos. Imaginaos que dice, pues yo voy a ir a aprovechar todo lo que haya. Ya, pero hay que ir concretando. Porque la mayoría de la gente nos va a ir a la jornada diciendo, ¿qué he sacado en limpio? ¿Ha venido un tal lloriento, o yo miento, o algo? Luego había venido dos hablando de un método muy raro, que era que te den. Y yo ni trabajo, sigo igual, de perdurno allí. Claro, pero la cuestión es, venías con un objetivo previo, y si no venías, una vez que estás aquí, tu objetivo de hacer networking es conocer a alguien en particular. Hay muchos eventos donde se puede conocer quién está participando como evento, como alumno, alumna, participante, ponente, etc. Obviamente, si no tenemos un objetivo, difícilmente podemos tener una tarea. Insisto, yo cuando voy a la venta de networking, lo de networking, que ya sabéis que es mejor mucho, menos net y más working, pero bueno. Y ahí, imaginaos que hay una comida, ¿no? Pues yo lo primero que hago es que me voy a una esquina, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Porque yo, como los perros que van a una esquina, te comes tres canapias, la cerveza, y luego te pones a charlar. Porque mi objetivo es conocer gente. Y yo no puedo conocer gente comiendo. No puedo dar esa impresión tan mala. Pues, en networking, mi objetivo es conocer gente. Aquí, ¿cuál es vuestro objetivo? Como decía un escritor famoso, todo lleva mucho tiempo, ¿no? Si es importante. Porque cuanto más importante, entonces tú vienes a esta jornada y no te ha llevado los cinco euros. ¿Quieres llevártelo en las próximas? Pues venga, a las próximas. Y si no, en la otra. No pasa nada. Eso de los errores... Yo no estoy muy a favor de la metodología del error, ¿no? Hemos pasado de... Con el fracaso no pasa nada. Coño, ¿cómo que no pasa nada? He presentado 14 veces al examen, y tengo 53 años. Fracaso jodido. Ahora bien, lo que digo es que, si has fracasado, tienes que analizar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No te ha dado cinco euros. La próxima vez que lo vas a llevar... A ver, en una jornada, no vas a sacar tanto partido como tú pensabas. La próxima vez le vas a sacar más partido, ¿cómo? Me mandaba un correo electrónico, bueno, me mandó un DM, bueno, un mensaje directo en Twitter, y me dice una persona, gracias a tus cinco euros, me he llevado una gorra de Alonso. Me manda el DM, yo como sigo a la gente, porque así, está el canal de comunicación abierto, ¿no? Y digo, ¿cómo me la puedes explicar por correo electrónico? Porque, hombre, si hay algo interesante, lo cuento en las ponencias. Y, es que digo, pero tú no te llevaste los cinco euros, ¿no? Dice, no, no, pero fue gracias a tu... Ah, pues cuéntame. Estaba en Valencia, viendo a Fernando Alonso, que había un grupúsculo enorme ahí de gente, pidiéndole gorras, autógrafos, y no sé qué. Y él dio tanta gente, así tía buena, gente importante, dijo, eso pone en el correo. Y, dice, ahí no voy a entrar yo en la vida. Con tanta gente, además se va a ir a mí mismo. Y dijo, pero me acordé de los cinco euros. Y dijo, Manolo, ¿a qué has venido aquí? A la gorra. A llevarte una puta gorra. Firmada, porque para eso las compré, te ha costado doce euros la gorra. ¿Qué hizo ese hombre? Se metió entre las azafatas todas de la hostia, de los bips, y el tío consiguió la gorra y me mandó la foto con la firma. ¿Cuál es tu objetivo? Pues si vas de a Fernando Alonso y quieres que te firme una gorra, es el objetivo. Por eso es que cuando hablamos de proyectos, metodologías, no lo que queráis, pero vamos a centrarlo en tareas. Muchas veces yo digo, si no tienes claro el proyecto, dime cuál es la tarea y luego ya le ponemos nombre al proyecto. Mi objetivo es que un responsable de un centro directivo de empleo tenga Twitter. Yo no sé en qué proyecto voy a meter eso, ¿sabes? Lo decíamos tú, ¿cómo te llamabas? Miguel, consultor, ¿no? Yo cada vez soy más inductivo cuando se trata de trabajar con personas. Yo no tengo muy claro qué va a pasar, qué gran proyecto tengo en mente, pero sí tengo claro que una persona que esté en una red social ya genera un cambio. Y es muy fácil. Entonces vamos a generar ese cambio y luego ya veremos si eso se generaliza, se convierte en un gran proyecto, en una área y tal, ¿no? Hacer. Yo confío mucho en hacer. Como sea, no hace falta hacer lo perfecto. Hay que intentarlo. Señorasque, señorasque.com, ¿sabes cuántos gusteos tienen en Facebook? 140.000. 140.000. Yo no lo leo, sino que leo los que me recomiendan, ¿no? Pues siempre queremos el buscar el perfeccionismo, esa palabra la odio, ¿no? Yo es que no lo he hecho porque yo hago las cosas bien o no las hago. Coño, inténtalo por lo menos. Y el perfeccionismo, o ese afán, se convierte en una excusa para no hacer. Excusas para no hacer y para no intentar son frecuentes, ¿no? Entramos del objetivo a la productividad. ¿Cómo defino yo la productividad? Bueno, la niña sí es que es muy difícil definir de otra forma, ¿no? No es trabajar más, sino trabajar mejor. También en las redes sociales. Eso que me dice es que resulta que hay que medir la eficacia de las redes sociales en la empresa. Coño, antes habrá que medir la eficacia de las empresas antes de cubrir las redes sociales, ¿no? Me sorprende esta crítica a las redes sociales como herramienta. ¿Es que usted ha medido si ese trabajador era productivo antes? Ahora, como lo ve en Facebook, ¿no será que su problema es que no ha definido los objetivos y como no ha definido los objetivos de trabajo y las tareas, usted no puede saber si el trabajador es productivo? Usted lo único que ve es que está en Facebook. Bueno, antes se fumaba un cigarro, ahora va a tardar más porque tiene quizá dos kilómetros fumando. ¿Por qué medimos que esto de PP es productividad personal? Cuidado. Y yo cuando hablamos de productividad personal para mí son dos cosas. Ser eficiente en el estilo de vida que tú quieres. En el que tú quieres. Y si tú has decidido perder el tiempo como decía antes José Miguel, perder el tiempo 10 horas orando, ¿no? Orando o meditando, que en matriz es muy importante. Meditando, oye pues, ¿eres eficiente en eso? Porque ser el monje y estás cuatro horas meditando y el resto cavando. Eres monje silencioso y poco productivo. Pues la eficiencia, siempre me acuerdo con la eficiencia, ¿no? Hacerlo con el mínimo, o sea, con clíptos objetivos con los recursos adecuados, ¿no? O justos. Ese niño que va con su madre, que va a subir al autobús y le dice la madre, niño, cuando te pregunte el conductor ¿qué edad tienes? Tú le dices que cuatro añitos. Y dice, sí mamá. Y el autobús se sube y el conductor dice, hombre, ¿cómo te llama? Ah, maravito, maravito, ¿qué edad tienes? Dice, cuatro años. Dice, ¿cuándo cumple los cinco? Dice, al bajar del autobús. ¿Eso es la eficiencia? Tienes que adaptar, no me da reír, tienes que adaptar, tú quieres conseguir un objetivo que en ese caso es no pagar en el autobús, por la razón que sea. Nadie lo ha hecho eso nunca, ni en los cines, ni en ningún sitio. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la mejor forma de hacer eso? Pero la tarea la tienes clara. Pero primero tienes la tarea. Lo que pasa es que las tareas que nos vienen a rodar, si los cinco euros montarse en autobús pues ya están ahí, no tienes que decidirlas, ¿no? Pero una vez que están ahí empieza la gestión, ¿no? Y tiene que ver también con el estilo de vida. Pues eso, el estilo de vida, entramos en objetivos, que la gente quiere crecer y ser profesional y yo ya que tengo 43 años, pues dice, ¿a dónde vas, Alfonso? ¿Ese es tú lo que querías hacer? Entonces, esas preguntas tenemos que hacer. Quiero ser más productivo, ya, pero a veces, como decía, a veces nos matamos por conseguir aquello que nos queremos. Y es la primera norma de la improductividad. Y además, es muy difícilmente reversible, Porque cuando tú estás, todo es reversible, pero el trabajo que cuesta, cuando tú te has montado un tren equivocado y apareces, en Ljubljana, volver, puedes volver, pero, dice, bueno, ya que estoy aquí, aprendo los cantos regionales de, eh, Ljubljana, capital de, Letonia, ¿no? No lo sabes. Valiente, amigo, tengo. Si trabajas, chaval, ya tal vez llegué a hacer el jefe y trabaje en 12 horas. Eso es lo que quieres. Y pasa mucho también con la administración, cuando decimos, la administración tenemos que ser 2.0. Ya, pero es que eso no sé muy bien lo que significa. ¿Tú quieres que vaya, haya gente que pregunta cosas en Facebook y critiquen la administración? ¿Y vamos a responderle eso? Sí. Bueno, sí, vamos definiendo esas tareas. Perfecto, ¿no? Esa es la pregunta. Hay algunas cosas más irreversibles que otras. Yo lo debo decía en una sesión de coaching, que coaching es como orientación profesional pero ganando más dinero, ¿no? Decía, anda, que yo llego yo a saber que tengo 4 niños. Oye, y es una gran madre, es preocupada, tal y cual, pero hay cosas que son irreversibles. Y tiene que ver con elegir la buena productividad en piezas no eligiendo lo que no te gusta. Que luego es muy difícil salir de eso, ¿no? ¿Tiene sonido? Bueno, ¿os lo he visto, no? A ver. Y está aquí, pues. Ahora sí. Ahora baja la luz. Dale, dale. Y está aquí. Yo veo mucho, cuando trabajo en persona, ves gente haciendo cosas, hay un artículo en el blog que habla de 7 ideas radicales contra el cambio radical. ¿Es que los cambios se llevan a algún sitio? ¿Estás seguro? Porque cuando uno no ha identificado lo que tiene que cambiar, decía creo que Eugenio Moliní, no sé dónde lo leyó, pero decía algo así como que antes de cambiar algo decide lo que no va a cambiar. Es que mi trabajo no me gusta. En particular, pues al menos te gustará el rato del cigarro, ¿no? Algo te gustará, ¿no? Entonces cuando decimos el trabajo no me gusta y me cambia tu trabajo, no estamos viendo las variables que están funcionando ahí y que están haciendo que parte no te guste, ¿no? Pues cuando cambiamos las cosas normalmente no vamos a ir para mejor y lo veo cuando tú trabajas con personas de un año para otro, con ciclos, estás viendo los cambios que hacen. Me acuerdo de una persona que decía un año y medio después, dice pues no estaba tan mal en otro sitio. Lo que pasa es que claro, en esto del coaching y del asesoramiento, tú esas cosas las prevés. Y es muy difícil cuando las personas han tomado una decisión de este tipo porque el cambio está sobrevalorado. Es decir, y lo pongo como ejemplo en jornadas, es decir, tú voy a ir a 14 jornadas para mejorar el currículo. Si es que las jornadas no valen para nada, porque valen lo que tú haces en las jornadas. No las 14 jornadas que hayas hecho, ¿no? El cambio parece que lo entendemos como movimiento, ¿no? Como ir de un sitio a otro, como cambio drástico, ¿no? Pues vamos a hablar de cultura, ¿no? Que parece una frase de Groucho, pero no es de Groucho. Por eso lo he puesto, ¿no? O sea, y está hablando de la cultura del trabajo, la cultura de la empresa. Es decir, estamos muy preocupados por la productividad. No hay tiempo, esto hay que hacerlo más rápido. Y esa frase que es de, creo que, esta de Murphy, que yo no sé que Murphy murió, ¿no? Las leyes de Murphy, yo no tengo tiempo para hacer el trabajo con tranquilidad, pero sí tengo tiempo para repetirlo 14 veces. Y eso, cuando hablamos del movimiento slow, yo siempre digo que una de las cosas más importantes para llevar una vida tranquila es aceptar las cosas que te vas a perder. Si no partes de eso, decirte una vida slow no significa nada. Es decir, si yo soy menos competitivo, voy a ir a menos ponencia, voy a escribir menos libros, me van a llamar menos y voy a recibir menos atención social. ¿Estás dispuesto? A mí me ofrecían el año pasado. Bueno, sigue ofreciéndolo, ¿no? Escribir un libro, pero es que para escribir un libro yo necesito un tiempo, ¿vale? Y no lo tengo. Entonces, ¿qué hago? Me dedico a hacer las cosas bien que estoy haciendo, o por lo menos intento en la consejería, o escribo el libro cuando puedo y voy... Pues, dedicar tiempo a lo que realmente te interesa, realmente te motiva a ir más despacio. Muchas veces veo a la gente haciendo muchas cosas rápidas, muchas cosas diferentes, pero porque tengo la sensación de que no tienes muy claro cuál es de ellas la buena. Fijaros que eso, yo estoy de acuerdo en las empresas, pero para que tú puedas definir resultados, tienes que definirme las tareas y cuándo esa tarea se ha completado y cuándo el objetivo se ha completado. Yo tengo la suerte de que mi trabajo de estado está en internet. Yo voy a la consejería, bueno, sobre todo porque tenéis contacto con los compañeros, porque hay cosas, reuniones, etcétera. Pero la clave son los objetivos que yo tengo y que puedo, y que todo el mundo puede evaluar. Esto es la clave de la productividad. Eso sí, el que dijo eso es anónimo, porque ahora está de moda decir lo importante son las personas. Eso es la consultoría, ¿verdad? Lo importante son las personas. Los cojones. Lo importante es las personas porque si no, por ellas no cumplimos los resultados, ¿no? Otro día, hace un par de años miré esa frase en Google, se me ocurrió. Lo importante son las personas, así entrecomilladas, y salían un millón de resultados. En plena crisis había 700.000 resultados. Iba bajando. Pues esa es mi planificación que yo propongo. es gratis. Todavía no está una aplicación en el iPhone, que se llamaría do thing de una puta vez, ¿no? Hacer cosas. Claro, el otro día me gustaba mucho una frase, una reflexión que decía, cuando no lo tengas claro, da un primer paso pequeño a ver qué pasa. Eso es hacer. Yo no he entendido a la gente que se va a casar y se arrepiente en plena boda. Pero a la madre de Cantaro no tenías tiempo. Pues esto pasa con la vida profesional. Es decir, yo no tengo claro si esta herramienta va a ser la definitiva. Coño, date de alta, pruébalo un poquito, a ver sensaciones. Yo siempre digo que si una herramienta tardo más de 15 minutos en entenderla, yo no la uso. Pues hacer cosas. A mí me gusta una de las frases o ideas es que a mí más me gusta a la hora de lidiar con la vida diaria es piensa lo que pienses, te sientas como te sientas, haz lo que debes. Antes hablábamos por ahí de que las mujeres son multitasking y tal. No, las mujeres tienen una cosa más importante que es que hacen lo que tienen que hacer. Por eso los microcréditos en países emergentes, se llama ahora, pues se las dan a las mujeres porque las mujeres cuidan a los niños, lavan los platos llorando si tienen que lavarlos y sacan adelante un mini negocio o alguna cosa. Pues eso tiene que ver con hacer lo que uno tiene previsto. Los hombres no tanto. Los hombres somos más racionalizadores para buscar excusas. Hoy tenía que hacer esto pero no tengo ganas. ¿Desde cuándo las ganas son una razón de peso para dejar de hacer lo que está previsto? Y fijaros, cuando yo que he trabajado en psicología, he trabajado en psicología clínica, la mayoría de las personas con problemas personales graves tienen problemas de hábito. Dejar de ducharte un día está muy bien, pero dejar de ducharte todos los días te lleva a ser un homeless. Pues hablando de hacer, yo os pregunto siempre, y cuando, antes quería deciros, ¿y cómo sabes lo que tengo que hacer? No lo sabes, pero tienes que decir algo. El problema es que si no tienes nada que hacer, no tienes nada previsto, la probabilidad de que no hagan nada es altísimo. No hace falta ser científico. Si tú tienes un plan que es a las 10 de la mañana ir, o me decía Cristina, que se ha levantado a las 6 en Manresa, arroba Cristis en Twitter, ¿no? Pues se ha levantado a las 6 de la mañana y Manresa va a venir aquí y ya tiene un objetivo. ¿Cuántas veces perdemos tiempo en las vacaciones porque nos levantamos a las 12? Y decían, joder, si tienes vacaciones ni estoy consciente. Yo siempre recomendaba, ponga el despertador a las 8 para que se despierte y diga, estoy de vacaciones y me acuesto. Pero por lo menos disfruta el momento, ¿no? ¿Cuántas quedaron? Es un clásico que funciona mucho con los adolescentes. A ver, por ahí, que ya no tengo más ébulos que dar, ¿eh? ¿Cuántas quedaron allá por el fondo? Más respuestas. ¿Cuántas quedaron? Cinco ranas descansadas en un charco, una decidió saltar. ¿Cuántas? ¿Una? ¿Ninguna? Espérate, espérate, que me gusta esa pregunta. Esta respuesta nunca me la han dado. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Ninguna? ¿Por qué? Pues las otras se copiaron. Las otras se copiaron. Por eso, como las otras se copiaron, quedaron las cinco. Porque lo único que hizo una es decidir. Ah, no saltó. ¿No saltó? Pues continuamente, hoy decía, hoy he tuiteado un Twitter de Jesús Martínez que decía, bueno, lo que ha dicho en la mesa, es decir, el 24 de enero es el día más triste del año. Porque es el día en que se acaban los propósitos de año nuevo. ¿Cuántas veces hemos decidido hacer cosas? ¿Y cuántas veces? Y por eso decía antes lo que decía Martínez, Martínez, vamos a dividir las tareas en cosas pequeñitas. Y vamos a hacer una. Y a mí me pasaba mucho, cuando divides tanto las tareas en cosas pequeñitas, dices, pero eso es tan pequeño que no me hace la pena hacerlo. O sea, no hay escapatoria. ¿No? Pues, si yo tuviera que resumir el coaching en una pregunta, ya sabes que el coaching, la orientación, lo que te permite es reflexionar a base de preguntas, vamos a llamarles o cráticas, ¿no? Pero claro, bueno o malo, depende de estas preguntas y depende de más técnicas, pero si yo tuviera que elegir una sola pregunta que resumiera el coaching sería este. De verdad, a no la preguntas jodidas. Porque tú te levantas por la mañana y estás de vacaciones y te preguntas, ¿qué debería estar haciendo ahora? Y ahí es donde te va a ayudar, que te dé cualquier método, porque te va a ir a arreglar estos básicos en tu vida. ¿Cuántas personas dicen, para mí la familia es lo importante, y se tengan 14 horas trabajando? Me parece a mí que no cuadra lo que es importante para ti con lo que luego haces. Entonces, si la familia es realmente importante, primero habría que decidirlo. Si fuera importante, tendríamos que estar buscando otro proyecto profesional. Y eso sería prioritario. Por tanto, a lo largo del día, tendríamos que dedicarle tiempo a buscar otro proyecto profesional. ¿Lo hacemos? No, lo hacemos de boca pequeña. Para justificarnos ante la familia, por supuesto. Este punto no lleva de motivación. Damos las cosas por hechas, ¿no? Por sabidas. ¿De dónde viene la disposición? Es decir, una persona que ya 20 años en una organización, que siempre se han hecho las cosas de una forma, va a llegar un consultor externo y le va a decir, venga, tío, que cambiar se hace fácil. Contaban que un empresario, en la cena de 100 de años, o sea, en la cena de 100 de años, pues la empresa es muy divertida, ¿no? Está el jefe, en plena expansión, está contando su mejor chiste. Claro, todo el mundo, hablando de peloteo, que decía Miguel, todo el mundo se partía la caja menos uno. Que estaba muy serio. Entonces acercó el jefe que tenía la copa de más, Martínez, ¿usted qué pasa? ¿No le ha hecho gracia el chiste? Dice, a mí me ha hecho la misma gracia que a los demás. Lo que pasa es que yo me jubilo mañana. Esto tiene que ver con la cultura de antes. Decimos que las personas deben estar motivadas por defectos. Y yo siempre pongo ejemplo, lo más sencillo posible, imaginar a una persona que trabaja dependiente o dependienta en una tienda de ropa. Y esa persona va a ganar 400 euros entre los clientes que entran. Haga lo que haga. ¿Hay alguna forma que se le ocurra para motivarla? Se le ocurren algunas, pero se aplican. ¿Se aplican en la administración? Entonces, ¿qué esperamos? Es decir, a mí me dice que la motivación de por sí... Uno tiene que venir motivado de casa. Mira, yo de casa no vengo ni despierto. O sea, que a mí me lo digo yo. ¿Qué hacemos con la empleada dependiente? Fijaros, esa maquinita, ese enlace que cuando entra el cliente suena... ¿Verdad? Una persona que tiene muchos clientes y va a ganar lo mismo, tenga los clientes que tenga, ¿ese sonidito le gustará o no le gustará? Uy, parece que hay consenso. ¿Y si cada vez que entra un cliente y se produce una compra, esa persona se lleva a la comisión? ¿Cambia su actitud? ¿Hace falta ser psicólogo? Y además, y no estamos diciendo dilatidad, estamos diciendo depende de los ingresos. ¿Y si eres un socialista? No, soy un motivador. En todo caso, yo siempre digo, con las empresas, con uno mismo, cómo organiza su vida profesional, su vida personal, si no eres capaz de... Si yo he decidido no aplicar medidas motivadoras, oye, pues no te quejes, acéptalo, acéptalo que este trabajador va a estar así, punto. Nosotros estamos encontrando sorpresa, de gente muy reacia, con resistencia a visibilizar, pero cuando veis que está visibilizando, que están proponiendo cosas, los propios jefes, compañeros, evidentemente. La primera fase es, lo hago porque lo hacen los demás, pero la segunda fase es de colaboración y llevamos cuatro meses con los riesgos que supone, porque al montar algo, todos los demás te van a criticar. Los que no lo hacen, te van a criticar también. Esto es muy importante, hay que aceptar esas críticas iniciales. Ya vienen a esto a montar, ¿no? Para cambiar hay que arreglar un poco, ¿no? ¿Me oído? Ahí está, A ver, la gente se escaquea, si cometes el error de no preocuparte con la motivación de las personas, pues evidentemente la gente se escaquea. Pero yo ahora la pregunta la dirijo personalmente, ¿no? Al escaqueado. Yo lo veo legítimo. La cuestión es, ¿qué haces con ese tiempo que has pisado? Porque a mí no me sorprende que nos aburramos en el trabajo, que nos aburramos de la pareja, que nos aburramos de la ponencia, especialmente si es mía, pero lo que sí me sorprende es qué haces con ese tiempo invertido. Tú imagínate que vienes aquí por el certificado, por el certificado. Bueno, pues tráete el iPad y por lo menos lees cosas, ¿no? Yo lo que veo es una pérdida de recursos como por el desagüe, ¿no? Se pierde el tiempo, se pierde el tiempo porque entramos en moralina, de la moralina de tú tienes que trabajar aquí, motivado y venís motivado de casa. Esa presión hace que la gente no trabaje de la misma forma, pero hay ese tiempo en que lo inviertas. En eso es muy bueno el GTD. Porque cuando tienes tiempo libre, el maldito iPhone o la libreta, lo que sea, tú lo abres, dice, próxima tarea pendiente. Déjame respirar. Pero el GTD, que es un método para mí de psicología conductual, no te dice cómo gestionar el tiempo. Te dice cuál es la próxima tarea que tienes que hacer o cuál es la tarea que tendrías que estar haciendo ahora. Esa es la diferencia, quizás, pues no sé si aquí no existe el asunto. Es decir, no te dice cómo gestionas tu tiempo. Te dice qué es lo que toca hacer ahora. Y si no sabes lo que toca hacer ahora, hay una método que te va a ayudar. Pero este es más los problemas que tenemos, ¿no? Decían que la gente que suspira por la eternidad no sabe qué hace un domingo por la tarde, ¿no? Sobre todo cuando hace un frío de perro aquí en Barcelona, ¿no? Pues mira, a mí me gusta la técnica Pomodoro y es la que utilizo, ¿no? Porque yo soy muy disperso. Es verdad, mi trabajo me hace estar disperso. Es como un caza tendencia, ¿no? Caza tendencia de los días en reportajes se sientan en un banco y repasando la gente, ¿no? Y tú dirás, eso es un trabajo posible, ¿no? Entonces, yo tengo que estar muy pendiente de muchas redes, de muchos contenidos y tal y tal. Pero bueno, entonces, ¿qué hago cuando necesito 25 minutos sin nada? ¿Qué hago? Pues este es el método Pomodoro. Pero, claro, es psicología conductual lo que pasa es que si quieres poner un nombre que si quieres que algo funcione tenga más que tiempo, ponle un nombre, ¿no? Que es reservarte espacios de tiempo en la que hay un temporizador que puede ser un tomate que lo podéis comprar o el pack 20 euros, yo no lo he comprado porque soy más thick, lo tengo... Y simplemente durante esos 25 minutos tú pones lo que vas a hacer, voy a hacer el prólogo de este proyecto o voy a preparar una ponencia de Barcelona o voy a tal y está esos 25 minutos. Yo lo que pasa es que es verdad que tengo un periodo mayor porque me concentro más entonces pues yo esos 25 lo transformo en 45 cada uno, ¿vale? Entonces yo estoy 45 minutos en las que no miro Twitter, no veo a mi pareja, no me veo a mí mismo, solamente 45 minutos de la tarea que he apuntado que voy a hacer. Entonces, esto es lo que llamo yo una metodología GTD de saber qué es lo que tengo que hacer pero una gestión del tiempo, de ser que no se puede gestionar, pero se gestionan las contingencias que le llamo en psicología, o sea, la micromotivación, qué hacer para estar 45 minutos sin... Yo, la verdad es que GTD asusta porque el nombre, ¿sabes? Las listas, las seis perspectivas, tal y cual, los cinco pasos y esto es como empezar con algo sencillo que la gente percibe y que tiene consecuencias, acordaos, le da el pequeño paso. O sea, antes de decirle a una persona que se vea un libro de GTD, ¿vale? Hombre, pues yo le diría vamos a intentar, dime qué tarea quieres hacer, vamos a... cómo la estás haciendo ahora, cómo la haríamos y prueba. Y veréis como... Pasa como cuando estás estudiando, Cuando estabas estudiando, pues te levantabas, o sea, se te ocurrían mil cosas que hacernos antes que estudiando. Tú nunca, nunca habías limpiado tanto la cocina. Nunca había descubierto que la nevera tenía recoveco. Y era porque estaban escapando. Estaban escapando. Entonces, resumen, yo ahora llevo al avión o al aeropuerto, a mí yo tengo una tarea que dice, ¿qué tienes que hacer? Ahora, ¿qué pasa? ¿No tengo ganas de hacerlas? Pues tengo otras tareas que dicen, para cuando no tienes ganas de hacerlas, que se llaman tareas de baja intensidad, que también vale para las parejas. Cuando no tenemos ganas de tareas de alta intensidad, Pepi, ¿qué podríamos hacer? Ver películas subtituladas. Si, si solamente ves películas subtituladas en tu vida, tienes que cambiar de pareja. Y entraremos en el método. Porque yo voy a la estación, perdón, a la estación al aeropuerto, y resulta que ni miro una tarea ni miro la otra, ¿no? O cuando me pongo a hacerlas, no la hago, no la completo. Bueno, pues eso ya es la función de métodos. Tendríamos que ver si, por ejemplo, el periodo de Comodoro es el periodo de 25 minutos, hoy es demasiado tiempo para ti. Un niño que no es capaz de estar quieto en ningún momento, pues, hombre, 25 minutos es un mundo. De hecho, se trabaja en psicología clínica para mantener la atención de niños pequeños, más con problemas, bueno, pues que no atienden, que no miran a los ojos y eso hace que aprendan más rato, más lento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? Que una persona, que un niño de 4 años te mira a los ojos durante un tiempo sostenido para que te puedas instruccionar, porque si no, no se entera, ¿no? Está el niño ahí, ¿sabes? Pues eso pasa también con nuestro, si tú, lo decía el otro día, si tú no has corrido nunca en tu vida, no has hecho footing en tu vida y has 20 años sin hacerlo, yo siempre digo, ¿cuál es la tarea próxima que podría hacer dentro de ese objetivo? Mi objetivo es hacer footing. ¿Qué puedo hacer para hacer footing? ¿Cuál es la tarea próxima? Venga, estamos de práctica. Buscar un parque, pero buscarlo en Google, ¿no? Podría ser, o me compro, o me compro el chanda, o me voy directamente con los vaqueros como las locas, ¿qué hago? Por la mayoría de la gente lo que hace es que se compra el chanda automáticamente, ¿no? Sale a la calle y empieza, y se mete ahí 20 gramos. Y ya no vuelve a correr nunca más. O sea, o tal castigo, claro, entonces, una persona que está sentada en el sofá, digo, yo siempre digo lo mismo, tú a la hora que quieres correr, ¿cuál es? Dice, pues mira, yo a las 6 de la tarde. Muy bien. A las 6 de la tarde, ¿qué sueles hacer tú? Pues mira, estoy tumbando en el sofá desde las 6 hasta las 8 leyendo. Pues entonces, yo te propongo que te compres el chanda, ¿vale? Te ponen los botines y te sientas ahí de 6 a 8 para leer. Pero te tienes que poner el chanda. Y ya está, ya está. ¿Seguro? Seguro. Es decir, tenemos que estar en ese hábito, es absurdo, pero tú ponte un chanda nuevo a unos 20 años con la barriga, lo otro, o sea, tienes que verte con el chanda. Porque cuando uno sabe con ese chanda, ¿sabes cómo voy a correr con esta pinta que tengo? Pero lo que pasa es que tenemos prisa, ¿verdad? 20 años sin correr y ahora en dos días queremos 12. Hay que diferenciar entre cuál es la tarea próxima y ver si funciona. Si mi tarea próxima resulta que hace que no cumpla, que no desarrolle el proyecto es que la tarea era demasiado avanzada. No sé, falta hacer, ¿no? Pero es difícil. Por eso el asustamiento, una perspectiva interna es importante para esto. Y sobre todo, a mí me gusta mucho cuando las personas profesionalmente vienen y piden consejos y tal, yo siempre digo, muy bien, pero dime un día tuyo que haya sido bueno. A mí me viene a la gente y dicen, no, no tiene ningún día bueno. Y yo pensando para dentro en mí en el que naciste, ¿no? No, hombre, pero un día en el que las cosas no hayan ido tan mal. Pues mira, precisamente el otro día pasó esto, pasó lo otro, o tal, cuéntame. Y ahí encuentras un ritual, un ese de hábitos que son los que le benefician, ¿no? Que son los que le hacen más productivo, los que le hacen más... Y eso pasa también en la administración. Es decir, ese gran día que hemos tenido en el equipo de trabajo, ¿por qué ese día que hemos tenido en este equipo de trabajo hoy ha funcionado tan bien? Siempre digo que los casos excepcionales positivos son joyas, son pernas. ¿Qué ha hecho que ese día fuera tan bueno? Los fracasos, de verdad, yo es que no aprendo mucho de los fracasos. Porque además, un problema que tiene analizar tanto los fracasos es que nos centramos mucho en los negativos. Es decir, hay mil formas de que las cosas se han armado, efectivamente. Pero hay muy pocas de que se hagan bien, por Dios, centraron en esas. No sé si se ve. Apaga una luz, no se ve. No sé si se ve. Deja ese de la otra. Ahí sí. Ahora la otra, apagala, no pasa nada. Seguí probando. Seguí a ver. Seguí a ver. Seguí a ver. Está claro. Y ya está. ¡Ay! No. la introductividad cotidiana dedicar una cosa ¿sabéis por qué esto pasa? porque no hemos apuntado donde estaba el coche alguien que me decía antes y a mí me pasa, va a ir a un parking y no sabe, está en el 3S bueno, ya me acordaré o no pero fijaros lo que hablamos de la productividad el mero hecho de registrar las cosas es que te ordena un poquito el armario mental y esto pasa todos los días o sea, las pedidas de rendimiento general de no saber lo que tenemos pendiente hablas mucho más íntimo pero déjalo así bueno, déjalo haz lo que pueda claro, cuando hablamos de productividad un dibujito que hablaba del triángulo de la improductividad el triángulo de la pernuda de la improductividad claro tú estás todo el tiempo en Twitter hombre, pues dice si estoy todo el tiempo antes de perder el tiempo hombre, pues sí tu objetivo es estar todo el tiempo en Twitter no, cuando se pierde el tiempo pero esto es gratis esto te lo voy a cobrar gratis ahora cuando hablamos de Twitter por ejemplo siempre todo el mundo pregunta mucho de Twitter pero yo es que si tuiteo tanto eso es que tengo muchos contenidos que aportar o sea, alguien se da de alta en un Twitter un viernes y el lunes ya me estaba preguntando oye, pero tengo que poner algo es que no me ha escrito nadie digo, hombre es preferible entonces fijaros esa frase yo cuando entro en Google Reader es automático y yo digo ¿qué es lo que voy a leer primero? a ver si detectáis alguna carpeta o voy a dar una pista empieza por Prime y termina por Ross es decir yo tengo ahí o sea, yo estoy suscrito a 500 blogs pero cuando entro en Google Reader automáticamente me voy a la carpeta primero y dedico el tiempo que dedico al Google Reader y cuando se acaba ese tiempo pasa otra cosa pero lo importante es que la decisión tienes que haberlo tomado antes la decisión de qué carpeta utiliza qué pedida de la cada una tienes que haberlo tomado antes ¿vale? y la motivación por supuesto a mí me gusta mucho leer lo que dicen otros por eso para mí esto es motivador después de una tarea dura leer el Google Reader es un motivador pues también ponerte las tareas relacionadas a las redes sociales después, ¿no? y fijaros hay una carpeta que se llama a ver qué tal a ver qué tal que son blogs que descubro pero no sé muy bien si me van a gustar los dejo ahí todo un fin de semana que tengo un rato pues mira a ver los nuevos blogs y si me gustan los pongo en primero en segundo o en el limbo ¿vale? y bueno veis que se clasifica por prioridad primero o segundo y por tema en este caso pues hay muchos más temas debajo etcétera ¿no? pero que la clave de la productividad en Twitter es el Google Reader o el Tiddling ¿no? muchas veces hablamos de las redes sociales pero yo siempre digo que las redes sociales son contenidos y relaciones pero sin contenido no hay nada que hacer no hay nada que aportar no hay nada que hacer no hay nada que hacer o no hay nada que hacer solo poner este video ejemplo para hablar porque seguimos estando en la web 2.0 es que nos olvidamos que la Guardia 2.0 es para colaborar. Antes lo decía José Miguel que trabajaba en el ámbito de la productividad y cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo el grupo de personas para trabajar juntos. Cuesta mucho trabajo a pesar de que sea mucho más rentable para todos. Curiosamente los más productivos no somos productivos en esas facetas. A cada uno se le pueden ocurrir muchas razones de por qué la individualidad triunfa. Pero una cosa importante es que el objetivo de una persona se puede conseguir gracias al apoyo de otro. Sí, es evidente. Es evidente pero no lo implementamos. Y esto es lo que estamos intentando hacer en la agonsería. Si tú qué quieres hacer pues este otro centro directivo te va a ayudar. Claro, es novedoso, cuesta trabajo pero es que parte de eso. Es que no es lo mismo miles de personas trabajando individualmente que en medio de todos los interpersonales trabajando juntos. Y voy terminando pues marca personal arroba marca personal que es Andrés Pérez pues ha escrito un libro de expertología se llama expertología, ¿no? Y yo siempre digo que los gurús los gurús para mí por ejemplo un gurú vamos a definir las cosas es una gurú. ¿Qué es para mí una gurú? Una persona que se adelanta a su tiempo. Que lee libros que nadie lee para mí, claro, malo. Que lee libros de lo que va a pasar en el futuro etcétera. Eso es una gurú no es más lista, no es menos lista. Eso es un verdadero gurú. Los que nos traen conocimiento que viene del futuro entre comillas, ¿no? Y yo creo que para mí hay dolores es Enrique Danz son criticados porque dicen los gurús no se relacionan con la gente pero hay otros que son los expertos, ¿no? Y te dicen tú aplica el método GTD que te irá bien pero si eso no lo sabes alguien que os diga que aplicáis algo sin conoceros está haciendo un brinde al sol y yo pongo como ejemplo hay personas que han adelgazado 100 kilos o 50 kilos y luego escriben un libro de cómo adelgazar 50 kilos pero si es que tú adelgazaste porque tu motivación fue que te dejó la novia o sea, las condiciones motivacionales las situaciones de cada persona no son las mismas no tienen nada que ver entonces, como yo gestiono muy bien muy bien desde el punto de vista el Google Builder vengo a decirte que lo puedas gestionar y vas a sacar mucho rendimiento pues depende de tu habilidad y esto pasa ahora mismo con el mundo 2.0 es decir, mucha gente recomendarme ya saben que soy crítico con los consejos es decir, yo intento no dar consejos es complicado el otro día decidiendo un señor que fue al médico un señor muy mayor que fue al médico y le dijo al médico doctor a mí me gustaría tener la potencia de antaño le dijo el doctor mirándolo con el cesticismo de arriba a abajo dice hombre pero ¿a madería usted qué edad tiene? dice yo 94 años dice hombre va a estar complicado dice alguna cosilla dice bueno yo si quiere le puedo recomendarme una diagra dice no, es que diagra no porque tiene el corazón malo dice pues entonces es imposible no hay forma humana que usted recupere dice pero vamos a ver que yo tengo que yo tengo un vecino que él dice que él sí puede y dice el médico pues dígalo usted también y esto tiene que ver con la reputación digital y aquí el que es más experto en parecerlo o sea los que parecen expertos son los expertos en parecerlo y me incluyo pero porque en el fondo también somos todos un poco vagos no indagamos en el perfil de las personas ¿no? es decir Alfonso Alcántara ha escrito tal cosa o ha hecho tal cosa pero ¿habéis comprobado? no la reputación va muy por encima de la profesionalidad y a veces no se relaciona y personas que hace un año no trabajaban en empleo en orientación y tal pues de un año para acá se hacen un máster o un tal se posicionan bien y le están llamando para trabajar el otro día decía Andrés empleo vamos a ver lo que no hay es trabajo pero empleo hay mucho en Facebook una de las críticas que me hicieron ayer fue pusimos recursos para emprendedores muy sencillitos y me dice sí, sí esto está muy bien pero ¿cuándo vais a dar trabajo? la respuesta es sencilla y es que si no hay nadie emprendiendo nadie te puede dar trabajo que tú no quieras emprendedor no significa que que a otros no deban serlo lo que les digo lo único que les digo es que por más esfuerzo en el tallaso la piedra nunca se ríe nunca llega un momento de tu vida en el que dices cualquier estupidez y parece inteligente estás en tu mejor momento ¿qué? el GTD nos gusta buscar a otro coaching que a mí una vez me dice ¿qué? ¿cómo te va con la conchi? no pasa nada lo que ya explicaré ¿usted qué quiere hacer? ¿qué quiere conseguir? dice pues mira no lo tengo claro bien pues vamos a trabajar eso pero muchas veces cuando hablamos de GTD y otra metonimia parece que el GTD es toda la productividad ¿no? pues bueno vosotros olvidaros de lo que os dicen como lo dicen como lo venden la cuestión es ¿estáis contentos como alguien antes ha dicho Yerón ¿estáis felices? pues si no estáis felices en determinado aspecto de la vida ¿qué estáis haciendo? ¿por qué no te llevas los cinco euros? esa es la pregunta ¿no? ¿qué deberías estar haciendo ahora? ¿contré spotting? pues seguramente dentro de mil años estamos todos pues como dice ahí en el mundo 2.0 con el iPad y con dentro de mil años ya viene de la seis y seis mundos ¿no? pero olvidaros de lo que va a pasar dentro de mil años acordaros de esa pregunta que dice ¿qué debería estar haciendo ahora? olvidaros de lo que hacen los demás olvidaros de lo que ha venido yo aquí a decir de lo que ha dicho José Miguel Yerón Agustín da igual lo importante es ¿qué debería estar haciendo tú ahora mismo? y si la respuesta es no voy a ir a más ponencia eso no es un objetivo el problema es que muchas veces negamos ¿no? negamos pero no proponemos ¿no te gustó la charla? bien ¿cuál es tu próximo objetivo? ¿y a una charla mejor? no es fácil vamos no digo nada vamos a decir que no es fácil porque todas son malas ¿qué decir? pero yo lo que veo es mucha inercia y la ventaja que te da cuando era orientador sin exagerar trabajo con miles de personas es que veo que las personas no cambian es muy difícil y por eso digo que si quieres cambiar algo pregúntatelo todos los días a toda hora sin ser obseso pero porque ahí es donde vas a encontrar las pistas si no quieres el otro día me decía no voy a decir un compañero de trabajo el nombre pero hace una dieta de dos semanas que solo comen pollo y no sé qué no sé cómo se llama no tengo ese placer de saber cómo se llama la dieta y después de hacer la dieta ¿qué ha pasado con su peso? había un efecto rebote digo ¿no sería mejor que comer un plato en vez del té de menú que son dos platos te comen nada más que uno y es un hábito sí pero yo lo veo mejor de otra forma digo ya pero ha subido 20 kilos ya pero lo veo mejor de otra forma digo estupendo pues nada de todas formas nos tenéis en las redes sociales y yo invito a que a que le sacéis partido no he hablado mucho de aplicaciones yo entiendo que si estáis motivados y tenéis ganas de verdad o sea en Twitter podéis preguntar lo que queráis y yo os invito a que cuando tengáis la necesidad busquéis la aplicación y no al contrario ¿vale? cuando tengáis el iPad ya buscáis el clipboard no me seáis fijos gracias